Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y aunque ustedes no lo crean, ya les traigo mi análisis y opiniones del espectacular capítulo 1118 de One Piece. Un capítulo bastante polémico que evidentemente ha dado mucho que hablar. Pero bueno, no perdamos tiempo y vamos con el video. Eso sí, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. De mis videos. Comencemos hablando de la mini historia de Yamato. Como sabrán, simplemente Yamato se aleja de la capital de las flores e inicia su viaje. No hay mucho que comentar, pero sí quiero decir que tengo bastante curiosidad sobre qué camino tomará esta historia. Y si finalmente se conectará con lo que está pasando actualmente en el G. Ahora, hablando sobre el capítulo, debo decir que me llama la atención tanta queja sobre el robot gigante. Como sabrán, este robot gigante, de cierta manera, se podría decir que ya fue derrotado por el Gorosei. O más bien, por Warkuri y cae al fondo del mar en el cual se va hundiendo. Pero bueno, algunos del fandom comentaban que el robot era Ben de Humo. Y si les soy sincero, si me dieran una moneda por cada personaje que el fandom dice que es Ben de Humo, tendría muchas, 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 muchas monedas. Porque aquí estamos entre la espada y la pared. Si el robot gigante se hubiera enfrentado al Gorosei y los hubiera derrotado, humillado o lo que sea. Hubieran dicho, no, el Gorosei es Ben de Humo y no puede contra el robot. Entonces, la cosa es así de sencilla. El Gorosei es muy poderoso y era difícil que el robot gigante pudiera hacer algo. Ojo, las teorías de la mayoría de la gente apuntaban que el robot gigante simplemente los contendría y se sacrificaría. Pero recuerden que este robot aún se podría recuperar. Aunque claramente no tiene el nivel para enfrentarse al Gorosei. Algo que desde mi perspectiva tiene toda la lógica del mundo. También quiero resaltar que me encantan estos paneles del Gorosei donde se ven criaturas terroríficas y tenebrosas. Creo que Oda ha manejado bien el diseño del Gorosei y lo imponente que se ven. En cuanto al término de la transmisión de Vegapunk, hay que tener claro lo siguiente. Esta frase que dice Vegapunk sobre el nombre es, aparentemente nadie la ha escuchado. Simplemente se escucha en el fondo del mar. O por lo menos así lo entendí yo. Porque si no, alguien que estuviera viendo la transmisión hubiera comentado algo al respecto. Cosa que no pasó. Por otro lado, es interesante el protagonismo que ha tomado Arabasta en este arco. Lo hemos visto bastante. Y claro, tiene todo el sentido del mundo. Como saben, Vivi y Lily han sido importantes en esta historia. Y lo serán más a futuro. De hecho, vemos a cosa. El revolucionario de Arabasta. Ojo, no digo que sea de los revolucionarios. Sino que él inició la revolución en su país en el arco de Arabasta. Lo que sí es curioso. Que al igual que los originales revolucionarios. Simplemente se queda mirando y no dice nada. También quiero comentar la curiosidad de ver nuevamente a Miss Mundine y a Mr. Nine. Los cuales, recordemos, tuvieron un hijo. Ah, y en el caso de Leo, quiero aclarar algo. Porque parece que algunos no entendieron el chiste. El chiste en la conversación de Rebeca y Leo es que Leo realmente cree que Luffy ha asesinado a Vegapunk. Pero, ¿por qué pasa esto? Recordemos que en Dress Rosa se nos deja claro que los tontatas son muy crédulos. Es por eso que Rebeca le dice obvio que no. En cuanto a la conversación del Gorosei con York, se nos aclara algo muy interesante. Aunque sí, les digo que no me lo creo mucho. Según la conversación, todos los Vegapunks, a excepción de York, Atlas y Lilith, están muertos. Curiosamente, solo las mujeres Vegapunk son las que están con vida. Supongo que esto lo hace Oda porque quiere seguir dibujando culos, ya que es lo que está practicando. Pero bueno, lo interesante aquí es que Lilith y Atlas son el nuevo objetivo del Gorosei. Ya que son las únicas, aparte de York, que pueden conectarse a Punk Records. El cual, evidentemente, el Gorosei quiere manejar a través de York. Obviamente, esta situación pone en peligro nuevamente tanto al grupo de Sanji como el grupo de Nami. Por otro lado, también quiero comentar la llegada de Luffy, Dory y Drogi al barco de los vikingos. Esta escena me da unas vibes muy interesantes de Elbaf. Y creo que cada día es más evidente que este arco será inevitable y que será bastante divertido. O al menos, por lo que está pasando, eso parece ser. De hecho, debo decir que esta escena de Dory y Drogi bailando, la verdad es que se me hizo muy, muy graciosa. Sobre todo por el hecho que tenían que apagar el fuego causado por Mars. Pero aunque decían que debían parar de bailar, lo seguían haciendo. La verdad es que me reí mucho mientras grababa el resumen. También hay que destacar que Bonnie fue capaz de derrotar a dos vicealmirantes. Y aparentemente sin mayor dificultad. Algo que reafirma que su fruta es extremadamente poderosa. Derrotó como si nada a Bluegrass y a Dol. Y recordemos que esta última derrotó al gigante Kashi. De hecho, también es gracioso ver que Bonnie se burla de ellas ya que sabe que las van a reprender. Esto tiene mucho sentido ya que no olvidemos que Bonnie sigue siendo una niña. Pasando a las partes finales del capítulo. Sabemos que el grupo de Sanji está a punto de escapar. Y el grupo de Nami está navegando también para hacer lo mismo. Aparentemente están dejando atrás a Zoro y a Jinbe. Los cuales se están enfrentando a Nasujuro. Habrá que ver como eso evoluciona. También me hizo gracia que Usopp le dijera a Sanji que tiene que salvarlos a todos. Pero bueno, lo importante es que Mars utiliza nuevamente ese rayo de fuego o de lo que sea que sale por su boca. Derribando a dos gigantes que trataron de bloquear el ataque en el proceso. Y de hecho, al final termina incendiando de todas maneras el barco de los vikingos. Y si bien parece un daño considerable, la verdad es que creo que no hizo mucho daño. Bueno, gracias a los gigantes que se interpusieron. Porque quizás sin ellos esto hubiera sido mucho peor. También hay que destacar como el mar se mueve y como se escuchan fuerte los tambores de la liberación. Cada vez que Luffy se transforma en su forma de Nika. Obviamente el panel más espectacular del capítulo es este que ven en pantalla. Donde Luffy y Bonnie se transforman en su forma Nika. Tengo claro que hubo gran polémica por todo esto. Así que trataré de explicarles la situación rápidamente. Ojo, se los explico más que nada porque sé que hubo gente que decía que esto no tenía sentido. Hay que entender aquí lo siguiente. Es bastante entendible que no te guste la escena o lo que está pasando. Pero tiene todo el sentido del mundo por lo que se ha planteado. Recordemos primero que nada que esto de que la fruta de Bonnie es la Toshintoshi. Es la idea que tuvo un anciano luego de ver los poderes de Bonnie. Y haber visto el libro de las frutas del diablo. Pero es lo que dice él. Pero bueno, el punto aquí es que Saturn lo explica claramente. Les pondré el panel en pantalla. Como ven, Saturn dice lo siguiente. Bonnie, yo he sido quien te dio esos poderes. Llevé a cabo un experimento con cierto bebé. Para introducir las habilidades de una kumanomi. Sin necesidad de que la comiera. Para ello, le suministramos un extracto de dicha fruta. Fue un éxito. A pesar de que no ha sido necesaria la ingesta. Y la fruta quedó inservible. El usuario es capaz de manipular el futuro previsible de las personas. Pero cuanto más conoce sobre la realidad. Su rango de posibilidades disminuyen de forma considerable. Aquí hay que entender que aparentemente todo está conectado con la percepción que tiene Bonnie del mundo. Lo que yo entiendo aquí es que Bonnie entre más se haga adulta. Más difícil le será utilizar su fruta. Ya que debe creer en ciertas cosas para llevarla a la realidad. Es por eso que este poder se le dio a un niño. De hecho, Saturn continúa y directamente nos da un foreshadow de lo que pasaría. Dice, ¿Quieres creer en Nika? Sin embargo, tus dudas sobre su existencia han bastado para debilitarte. Tu padre también creía esa inútil leyenda de la tribu Bucaner. Recuerdo que una vez me dijo, quiero salvar a la gente como hacía Nika. Bueno, más allá del foreshadow que creo que es evidente. Aquí se nos deja claro que Bonnie tiene que creer en lo que se transforma. Y claro, luego de ver a Nika con sus propios ojos. Y luego de que Luffy le diera indicaciones y le dijera que es el hombre más libre. O que su transformación lo hace más libre. Es evidente que Bonnie iba a creer en un futuro donde ella sería la más libre. Técnicamente es un futuro alterno donde ella es la persona más libre. O sea, Nika no necesariamente está copiando su fruta. Aunque claro, esto no quita que puede usar las habilidades. Ya que sería, entre comillas, el Nika. Pero bueno, seguramente más adelante tendremos más información sobre la fruta de Bonnie. Por ahora tengan claro esto. Era bastante posible que Bonnie se transformara en Nika. De hecho, como he comentado, ya habían muchos fanars desde hace bastante tiempo. Y yo y otros creadores de contenido ya lo habíamos mencionado. En cuanto al robot gigante que sale hundiéndose al final, es posible que se levante. Aunque no puedo asegurarlo. De hecho, algunos comentaban que el robot solo se movía y que no atacaba. Algo que realmente podría ser. Quizás ahora se levante y ataque. Pero les digo, no tengan muchas esperanzas en esto. Aunque no hay que descartarlo. Bueno, habrá que ver. Lo que sí es evidente es que estamos cada vez más cerca del final de este increíble arco. El cual es más que evidente que es un arco multiisla. Y el mejor del Shinsekai. Recuerden que la próxima semana sí hay capítulo de One Piece. Así que estén atentos al canal. Porque apenas tenga información, les traeré los spoilers del esperado capítulo 1119. Mientras tanto, díganme qué opinan de todo esto. ¿Les gustó la Nika Bonnie? ¿Qué opinan de ver dos Nicas al mismo tiempo? ¿Entendieron cómo funciona la fruta de Bonnie? ¿Les gustó este capítulo? ¿Y qué esperan para el final del arco? ¿Qué creen que pasará en Tresoro Jinbe contra Nasu Juro? Díganme todo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.